Con mi novia Aunque mi intención es buena, no lo puedo demostrar Encuentro abrazo a mi nena, luego comienza a gritar La mano quita la mano porque me mira mi hermano, quítame la mano ya Que me mira mi mamá, la mano quita la mano porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá Si nos vamos a pasear, la mano quita la mano Si nos vamos a nadar, la mano quita la mano Si nos vamos a bailar, la mano quita la mano Si la llevo a manejar, la mano quita la mano La mano quita la mano porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá A mi novia yo le dije, que bonita mini falda Me dijo quita la mano porque me rascan la espalda La mano quita la mano porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano que mi mamá La mano quita la mano quita la mano Y a bailar todos, con el tropical, hasta mirar, como la ven Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sabor de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que baila mi cumbia Esa negra se hará muy a caramba, con su follera colorada Como me gusta, esa negrita pa' bailar Con su follera colorada Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá mi soledad Con su follera colorada Sabroso venía viajando, bajaba con mi morena Sabroso venía viajando, bajaba con mi morena Al llegar a la carretera, se fue y me dejó llorando Al llegar a la carretera, se fue y me dejó llorando Ay, lo que me duele, eso me duele, y lo que me duele, valgame Dios 039, 039, 039, 039, se la llevó Ay, lo que me duele, eso me duele, y lo que me duele, valgame Dios 039, 039, 039, 039, se la llevó Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina Ay, yo quiero arroz, cantaba el gallo Arroz quiero yo, a la gallina Arroz quiero yo, cantaba el gallo Ay, con corollo, ah, a la gallina Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón, cafe y canela Y mi corazón, a mi caela Llevo en mi mochilón, a mi canela Y mi corazón, a mi caela Ahí también llevo un tamborcito Pa' entonar un buen merengue Ahí también llevo un tamborcito Pa' entonar un buen merengue Y cuando sale el sol, por la mañana Contigo yo estaré, en mi cabaña Y cuando sale el sol, por la mañana Contigo estaré, en mi cabaña Caminando por las calles sin cesar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Ay, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha ¡Uy, uy, 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 uy nomás! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy!